Aleluya Aleluya Con tu espíritu avívame Como corredero yo saltaré En tu presencia me mostraré Como corredero yo saltaré En tu presencia me mostraré Tu fuego está en mi corazón Renovando todo mi ser Tu fuego está en mi corazón Renovando todo mi ser Como corredero yo saltaré En tu presencia me mostraré Como corredero yo saltaré En tu presencia me mostraré Con alegría yo cantaré Con alegría yo cantaré A la ventas a mi Señor Como corredero yo saltaré En tu presencia me mostraré Como corredero yo saltaré En tu presencia me mostraré Tu pokérero, yo cantaré En tu presencia me mostraré En tu presencia me mostraré Tu juego está en mi corazón, renovando todo mi ser. Como cordero yo saltaré, en tu presencia me gozaré. Como cordero yo saltaré, en tu presencia me gozaré. Tu juego está en mi corazón, renovando todo mi ser. Lléneme con tu Santo Espíritu, Señor. Aleluya. Con alegría yo cantaré, alabanzas a mi Señor. Con alegría yo cantaré, alabanzas a mi Señor. Como cordero yo saltaré, en tu presencia me gozaré. Un po' cordero yo saltaré, en tu presencia me gozaré. Con llename, llename mi Señor. Con tu Espíritu, avivame. Con llename, llename mi Señor. Con tu Espíritu, avivame. Un po' cordero yo saltaré, en tu presencia me gozaré. Un po' cordero yo saltaré, en tu presencia me gozaré. Gracias por ver el video